Ahí dicen por ahí, que el vicio de amarte es malo Pero a mí no me importa, besarte un lindo labio Ahí dicen que tu amor, es un veneno muy malo Pero a mí no me importa, aunque tu pata me haga daño Que digan lo que digan, se viene enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú te has robado Que importa que yo muera, por culpa de su boca mujer Porque me llevo dentro de mí, mi alma me destroza Quiero perderme contigo, mami El vicio de tu labio ¿Cómo dice Bota? ¿Cómo dice? Pégame tu vicio, el vicio de tu labio Ven, pégame tu vicio, barranquilla Es tu vicio de tu labio Pégamelo 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 Barranquilla Barranquilla ¡Oye! Ay, no me importa si eres una perdida Si bebes y fuman, es de tu vida Pégame tu vicio, el vicio de tu labio Pégame tu vicio, mami Pégame tu vicio, el vicio de tu labio Pégame tu vicio, el vicio de tu labio Pégame tu vicio, Bogotá Pégame tu vicio, el vicio de tu labio Oh, 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 oh Cincuenta y seis Oh, 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 oh Cincuenta y seis Oh, 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 oh Pégame tu vicio, mami Pégame tu vicio, pégame tu vicio, mami Pégame tu visión, pégame tu visión mami Pégame tu visión, pégame tu visión mami Pégame Ay no me importa si eres una perdida Si bebes y fuman, ese es tu vi No me importa si eres una perdida Pero ven, pégame tu visión